¡Otra vez! ¡Las únicas flores santiagueras! ¡Como siempre alegres! Magda, Gladys, Catiana y Giovanna ¡Para quedarse contigo! ¡Ya se va, ya se va, mi torrito bravo! Con sus adornitos en la cabeza La suerte que tiene todos los tramposos Con sus lindos gallitos son bien guapos ¡Ya se va, ya se va, mi torrito bravo! Con sus adornitos en la cabeza La suerte que tiene todos los tramposos Con sus lindos gallitos son bien guapos ¡Como te adornan todas las tramposas! ¡Terminan cachudos como el toro! ¡Toma que te puso esos lindos guernos! ¡Ahora sufrir llora de impotencia! ¡Como te adornan todas las tramposas! ¡Terminan cachudos como el toro! ¡Toma que te puso esos lindos guernos! ¡Ahora sufrir llora de impotencia! ¡Dale lo más, dale lo más! Ya se va, ya se va, mi torito bravo, con sus adornitos en la cabeza La suerte que tiene todos los traposos, con sus lindos cachitos son bien guapos Ya se va, ya se va, mi torito bravo, con sus adornitos en la cabeza La suerte que tiene todos los traposos, con sus lindos cachitos son bien guapos Como te adornan todas las traposas, terminan cachudos como el toro Tu amante te puso esos lindos cuernos, ahora sufre y lloras de impotencia Como te adornan todas las tramposas, terminas la chuta como el toro Tu amante te puso esos lindos cuernos, ahora sufre y lloras de impotencia ¿Por qué estás llorando Roque Paitán? Si ahí está tu linda santiaguera Hilda Guillén, ¿cómo se vacila? Cachos por aquí, cachitos por allá, ahora si te quiero, tu merecido Yo como dueña, te puso esos cachos, ahora si te ves guapo y bien macho Cachos por aquí, cachitos por allá, ahora si te quiero, tu merecido Yo como dueña, te puso esos cachos, ahora si te ves guapo y bien macho Oye Peter ñaña, córtate bonito, que ahí está tu ñaña, tu ñañita Edith a la ñaña, bailando Santiago Dando la vuelta así, así, Nilo ñaña y Loras Clemente ¡Nilo ñaña y Loras Clemente! Gracias.